Soy la mamá de Felipe Sánchez Arenas, estoy feliz esperando la salida de él. Me ha hecho mucha falta mi hijo. Tiene un niño y vive con la esposa. La verdad, contento con la familia, con mi hijo. Yo diría que es más un tema como personal hacia nosotros o hacia mí. Por ejemplo, los términos es una matemática exacta. Los vencimientos de términos no mienten. Después de que el tiempo esté y no haya habido aplazamiento de parte de nosotros, no tienen por qué negar un vencimiento. Pero como te pudiste dar cuenta, la primera audiencia de vencimientos de términos me robaron como 98 días. ¿Usted sabe, Felipe, qué hacía en el paso del aguante? Él estaba allá con nuestros amigos, pero no iba todos los días, no. Me decía, mamá, suba, suba, que hay más señoras, vaya, apoye el paro. Y yo le decía, no, a mí me gusta. Yo le decía que no fuera y él decía, no, hay que apoyar el paro. Para no tener nada que ver en un proceso donde me están señalando y donde no tienen ni pruebas contra mí, creo que el trato no es justo. Porque en este momento la prisión o las cárceles en Colombia no son centros de resocialización. Bueno, ¿usted teme por la seguridad de su hijo ahorita que sale de la cárcel? Claro, porque cómo está esto que están matando por cualquier cosa, imagínate. A mí me da miedo. Realmente no me siento muy seguro, si te soy franco. Ellos no se ven muy a gusto con la libertad de nosotros. Personas muy poderosas que tú sabes que rodean este Estado colombiano. No ven a los jóvenes de la primera línea como un peligro, si me entiendes. Realmente, bueno, confiando en Dios de que todo va a salir bien. Gracias.